que tal raza, aqui les traigo como esta este nuevo juguetito que me acaba de llegar me llego ahora, es un bajo cacari, ahi esta la marca hecho por el luthier, abelino cacari es un bajo de cedro, no se alcanza a ver la rayita pero es cedro, con su tapa es de maple este es de maple, no es de pinabete como los que se manejan, ahi se alcanza a ver, ahi se alcanza a ver el curly maple, la veta de la madera, casi no se alcanza a ver, este bajo es de mi compa Manuel Cruz, mejor conocido como el papilla aqui en los mochis, yo toca con los aguachiles mire compa aqui esta ya, suena muy bien, esta muy bendito, vamos a parar con una roll aqui la petición de mi compa Adolfo, ayer Monterrey, que me la solicito, vamos a echarle mi compa Adolfo, ayer Monterrey, que me la solicito, vamos a echarle por estar seguro que te amaba, pero no pensé, ni un poquito en ti nunca me imaginé, todo el daño que a ti voy a alcanzar amor escondidas en los sueños, pero por más que te lo explicaba parecía que solo a ti te enamoraba mas, pero se acabó, no puedo seguir me voy a decirte pero me tengo que vivir yo no debo amarte, tu mereces mucho mas, pero yo no lo darte en que yo me quieres que ahora trate de desinfecarte que me gustas un yo, y que también te amo, nunca he amado nadie yo no debo amarte, es mejor de una buena vez, es engañarte porque entre mas tiempo el dolor será mas grande mejor como el vos, porque no entiendes que no quiero lastimarte siempre debo irme, es para que seas feliz yo no debo amarte yo no debo amarte, tu mereces mucho mas, pero lo que puedo darte en que yo me quieres que ahora trate de desinfecarte que me gustas un yo, y que también te amo, nunca he amado nadie yo no debo amarte, es mejor de una buena vez, es engañarte porque entre mas tiempo el dolor será mas grande mejor de una buena vez, es mejor de una buena vez, es mejor de una buena vez mejor como el vos, porque no entiendes que no quiero lastimarte si te debo irme, es para que seas feliz yo no debo amarte, yo no puedo amarte aquí esta ras, ese es el bajo, aquí esta raso pues ya saben aquí estamos sus órdenes Si quieren solicitar precio o algo Estamos Gracias